¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Estoy calentito! Buenos días, Prost. Lo siento. Me he acabado el té. Pues nada. ¡La última en que va de su huevo podrido! ¡Ups! He acabado el agua caliente. Pero la fría va genial para el pelo. Si no vas a entrar, ya voy yo. Me gusta fría. ¡La alarma contra el mal! ¿Qué mosca le ha picado a Frost? ¿Y yo qué voy a saber si es incapaz de contar nada? Ojalá conociéramos a alguien que leyera las mentes. ¡Miss Martian! Pero, pero... No te metas en mi mente, Miss Martian. Estás enfadada porque tienes frío. Claro que tengo frío. Necesito calor para recargar mis poderes y tengo las peores compañeras del mundo. ¿Visión calorífica? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Esto parece una sauna! ¡Exacto! ¡Ugh! ¡Me salen brillos! Creo que te prefería cuando estabas de mal genio. Gracias. ¡Y... Frost, ¿estás enferma? Sí, pero no quería perderme el espectáculo de Ivy. ¡Achú! ¡Oh! ¡Frost! ¡Me has helado los lirios y me has congelado las fresias! ¡Achú! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oiger Flight! ¡Entréganos al ciudadano! ¡¿Quién me va a olvidar?! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Ah! ¡Frost! ¡Tu resfriado nos está afectando! ¡Ve a guardar reposo! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Achú! 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 ¡Vale! ¡Casi se me congelan los sesos! A ver, o te curamos ese resfriado o vas a traer otra edad del hielo Te traemos lo que necesites para que te recuperes Té con miel Toma de kale Humidificador Frost, ¿cómo te encuentras? Genial, se me ha pasado el resfriado, gracias chicas Mis vacaciones de Pascua por Frost Todo empezó con un encargo especial de la directora Weller para la clase de cuerpos especiales Hemos descubierto que la Sheena planea liberar a las Female Furies de Belle Rev Si llegara a suceder, estamos seguros de que las Female Furies se vengarían contra el Instituto de Superhéroes Vamos a repasar otra vez la estrategia Recuerda, la clave de toda misión es esperar siempre lo más inesperado Inesperado, decías La Sheena Female Furies, vamos, salid de donde quiera que estéis ¡Sígueme! Hola, Supers Quiero presentaros a mi nuevo amigo Perdona, ¿cómo te llamabas? B-b-bryan B-b-bryan, va a conocer los secretos de la Matriz de la Agonía A menos que lo encontréis, tenéis dos minutos Tic-tac ¿Qué hacemos? Os puedo ayudar ¡Big Barda! Sé cómo desactivar la Matriz de la Agonía Pero eres una Female Furies, ¿por qué ibas a ayudarnos? Brian me cae bien, siempre me pone una ración extra de puré Vamos, si no me dejáis salir, lo hará la Sheena Y no vais a saber desactivar la Matriz de la Agonía sin mí ¡Seguidme! Date prisa, por favor, te daré todas las patatas que quieras ¡Las Female Furies! Esas villanas no escaparán Sin ánimo de ofender Oh, tranquila Katana, quédate aquí con Big Barda Yo detendré a las Furies Furies, volved a vuestras celdas ¿Qué? Deberías estar entretenida con Brai Brai Chicas, apartadla de mi vista ¡Estompa va a pillar a Chica Azul! ¡Estompa va a pillar un rasoreado! ¡Oh, caramba! Vale, tendré que hacerlo yo Y le contamos a la directora Waller que Big Barda nos había ayudado y el resto es historia O al menos me ha servido para escribir este trabajo de historia de los héroes ¡Endereza! ¡Endereza! ¡No! ¡Pero para arriba! Vale, pon el piloto automático Así no aprobaré vuelo en la vida No te agobies tanto, mujer, tranquila ¿Cómo quieres que esté tranquila si estoy pilotando un mazacote de metal enorme, rápido e invisible? ¡Ah! Una nueva mañana en Metrópolis ¿Qué podría tramar hoy? ¿Qué ha sido eso? Rastreo de actividad misteriosa y sospechosa en el cielo ¡Que me aspen! Esa es la señal calorífica de Wonder Woman Estará a bordo de ese escurridizo jet invisible ¡Objetivo fijado! ¡No lo van a ver venir! ¿Ahora qué hago? ¡Ah! ¡Gira! ¡Hola, Wonder Woman! Voy a asumir el control de tu jet invisible Es hora de congelar a esa polilla ¡Ah! La cabina del jet invisible es a prueba de superpoderes Nada puede entrar ni salir Este es el asiento eyector, ¿verdad? Sí, pero Frost, debería... No sé pilotar el jet sin ti, pero sí puedo hacer esto Vamos a refrescarte las ideas ¡Eh! ¡Estate quieta! ¡Fuego a discreción! ¡Vaya! Creo que me he pasado No responden los mandos El jet se ha bloqueado A prueba de superpoderes ¡Estoy encerrada! ¡No! ¡La ciudad! ¡No! Se está hundiendo Y el hielo flota ¡Gracias, Frost! ¡Oh! ¡Dale las gracias al hidrógeno del agua Y a la estructura cristalina que se genera Con temperaturas inferiores a los cero grados Dejando hablado a la ciencia, has hecho un vuelo de maravilla El asiento eyector es más mi rollo ¿Me lo prestarías para el examen final de vuelo? ¡Faltaría más! Venga, vamos a entregar a este bicho a la policía El instituto de superhéroes se complace en anunciar al héroe o heroína del mes, Frost ¡Sí! ¿Alucinas lo lista que es Frost? La circunferencia es igual al diámetro multiplicado por pi Que es aproximadamente 3,14159 ¿Sus poderes te dejan helado? ¡Oh, no! Tranquilo, chaval 535897932 Cuando hay que luchar contra supervillanos siempre mantiene la cabeza fría 9937510 Frost, heroína del mes Contra la capa Y volarás Solo has de soñar Contra la capa A volar Y el mundo a soltar Contra la capa Las veces superhéroes Las superheroínas Las superhéroes Sonido de la capa Que es pointu Si se tem ahí Que es la capa